Pues este es el hotel, la entrada, con la tarjeta, y luego el baño, es un baño gigante, está bastante bien el baño. ¿Ves el baño? La bañera. Video y cagadero. Secador de pelo. No está mal. El armario para la ropa y todo, guardarlo bien. Completito. Un mueble, digamos como una entradita. Y ya esto sería la habitación, que tiene como un pequeño salón. Ese. Ese sería... El dormitorio. Para sentarse, para cambiar las zapatillas y tal. Supuestamente, bueno, la caja fuerte. Este. Y aquí estaría la nevera. Vale, vamos. O sea, no está nada mal. La verdad. Y las vistas. Allí al fondo se verá girarla. Ahí está el fondo de la giranda. Del lado de la carretera. Menos mal que está bien insonorizado. Bueno, voy a ir bajando que tengo que estar a cinco. No. No. Solo hoy se habla de conversa. Y es todo sobre Robin Hood, señor.